hola amigos muy buenas a todos bienvenidos al canal gracias por ver los vídeos y sobre todo también por comentar y muy agradecido por todos esos comentarios y muestras de de saludos o de reconocimiento sobre las imágenes del otro día de los aerogeneradores entonces hoy como tengo me gusta el tema de las cámaras el vídeo más tengo alguna cámara que llevo bastante tiempo con ella no es de las mejores ahora mismo en el mercado pero ya hace tiempo grababa con 360 grados algunas imágenes y en el parque eólico en el que grabé con el drone y donde tuve el percance con el equipo ahí al vuelo y le destruyó pues también puse a grabar la cámara 360 grados algunas tomas desde el coche entonces hoy os dejo estas imágenes un poco para interactuar si alguno conoce esta tecnología que está bastante en auge pues para que lo veáis y podáis hay un poco interactuar con las imágenes para arriba para abajo no son de súper calidad para verlo al detalle pero bueno me doy una vuelta con el coche por entre los aerogeneradores por el camino de acceso por alrededor de ellos y se puede un poco mover las imágenes y lo ves desde el móvil moverlo para arriba para abajo desde el ordenador youtube permite esto así que os voy a dejar este vídeo que quede ahí también constancia un poco de estas imágenes y un documento que también a modo mío también queda ahí para el recuerdo de estas tomas y que lo comparto con vosotros pues eso como el resto de vídeos con el ánimo de que nos cubra algún tipo de curiosidad o entretenimiento para para todo esto que es de lo que se trata así que nada más os dejo las imágenes muchas gracias como os decía por estar ahí al otro lado y seguimos viéndonos con curiosidades de este mundo de energía hasta luego un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!